hola cómo están bienvenidos nuevamente al canal muchísimas gracias por estar en otro vídeo más y bueno les comparto marca y tono de labial este también es de la marca de catálogo abón es una reciente compra es de la línea color trends viene así de una nueva colección que sacaron que se llama goodies que es como nombres de diosas mate son labiales mate y bueno es así es un tono entre rojizo rosa está muy lindo lo he usado como 34 veces pigmenta muy bien el tono es artemis que bueno no se alcanza a apreciar pero ya saben que se los dejo en caja de información por si después lo quieren pedir bueno ya saben ahí lo encuentran y bueno qué creen que estoy súper súper contenta porque sens lo hizo de nuevo me mandó nuevos aromitas unos que ya tenían en su listado que de hecho me preguntaron si yo quería alguno en particular y yo les mencioné cuatro que me interesaban entre ellos uno de reciente lanzamiento entonces bueno si está la caja está totalmente sellada ahorita la vamos a destapar para ver cuántos perfumes vienen no sé cuántos vienen aquí tengo mis papeles secantes pero bueno también me gusta aplicarlo en piel si no son como muchos los voy a aplicar en piel para también ver qué tal huelen sí entonces bueno aquí tengo mi cúter y ahorita los vamos a destapar a ver cuáles son porque les digo que si bien yo pedí cuatro no sé cuántos tengan ahí vamos y bueno pues estoy súper súper feliz ya pronto les haré mi colección actualizada de todos los que me han mandado todos los que tengo los que uso más y bueno pues aquí están vienen así ahí están son seis y bueno ahorita se los voy a ir mostrando le voy a quitar el papel el ura espuma perdón así que es el que los protege y bueno los voy a ir sacando así como los vaya yo tomando y vamos a ver qué tal ok este es un perfumito que vi ahí en su nuevo pues en los en las publicaciones que hace de pronto la página es un perfume de Mont Blanc que se llama Signature miren qué bonito está el este bueno pues la tapa muy muy es un dorado luminoso hermoso miren el atomizador qué bonito color de dorado ya saben que esos atomizadores me encantan y bueno este es el Mont Blanc Signature viene al 33% de concentración este no lo conozco este no lo pedí pero bueno ahorita vamos a ver a ver qué tal porque bueno ya sabemos que se tienen que probar ya después bien bien en piel para ver cuánto duran y a ver qué qué tal verdad híjole qué rico déjenlo aplico aquí un poquito en mi mano bueno está algo al colosito esperemos que seque pronto aunque bueno se tarda en secar algo ay es un perfumito como frutal no sé ay qué rico es como muy para verano sí bueno yo lo siento como frutal muy muy frutal así como para el diario sí pues lo percibo mucho mejor de mi mano miren queda un poquito aceitosito aparte pues sí apliqué dos atomizaciones ay qué rico es un olor así frutal ya estaré checando notas a ver qué tal pero bueno por lo pronto está muy rico este es uno de sus recientes lanzamientos sí bueno a ver qué otro sale vamos a ver miren bueno también ok este yo lo pedí este sí se lo pedí yo miren el líquido es un poquito más amarillo ay no me había fijado miren viene otra etiqueta nueva en color rosa ahí está bueno pues el logotipo que es la torre Eiffel verde blanco y rojo que son los colores como de la bandera de México es de 30 mililitros también viene al 33% y este es el Flower Bomb Nectar que le tenía unas ganas vean Flower Bomb Nectar a ver eso vamos a aplicarlo aquí porque también hablaban maravillas este perfumito ay qué rico este huele como a pastillitas como a dulcecitos de colores es dulce a ver lo voy a aplicar acá es como dulcecito también se siente como frutal no sé qué notas tenga como les digo este sí se lo pedí yo ay qué felicia es bien rico ay también es un olorcito es bastante fuerte el olor es que sí huele como a un néctar está delicioso como un juguito un zumo no sé huele muy rico ay qué delicia qué delicia me sorprendió bastante Flower Bomb Nectar este es de Victor & Rolf ay qué rico pero vean si el tono el tono es por ejemplo pues si comparamos con el primero que destapé pues sí vean el color ay huele divino también también me me gusta como para verano incluso invierno porque sí es bastante fuertecito muy muy rico ay no qué delicias qué delicias bueno sacamos este otro ok este también se lo pedí yo vean el tono del líquido bueno este ya lo conozco el original ya sé a qué huele y este es Aura de Mugler ahí se ve perfecto también viene el 33% de concentración este olor me encanta porque tiene una nota muy característica muy singular más bien muy diferente que es el Rui Barbo sí lo aplico aquí en el secante primeramente ay no inventen huele igualito a Aura ese lo pude oler con Jesse Jesse lo tiene huele delicioso ese olorcito tan diferente a todo lo que de pronto puedes oler como un olor exótico un poco mentolado verdoso verdoso ay no huele muy rico ay este va a ser uno de mis favoritos este lo voy a aplicar como loca se los juro me encantó me encantó vean ay qué rico ya después se lo no sé si Jesse tenga el Aura de Sens pero bueno es muy rico muy rico ay de verdad esa sensación como mentolada frutal estoy segura que bueno ya saben los aromas de Mugler son aromas muy diferentes a todo lo que de pronto podemos oler o olores como más básicos es muy rico ay no qué rico qué rico de verdad se los recomiendo este está estupendo bueno vamos con el aromita número cuatro porque bueno aquí le ponen siempre su cintita pues para evitar que se derrame que se salga el perfume que es cosa ok este tampoco lo pedí este es novedad para mí este es el perfect de Marc Jacobs también viene el 33% ninguno me indica que es como un aroma especial para venderlo de 60 mililitros en adelante entonces bueno lo podemos conseguir desde 12 mililitros creo o 16 ahí no recuerdo creo que 12 pero bueno ahí está este también lo conozco el original porque Jesse lo tiene y bueno vamos a atomizarlo aquí este es un olor también muy único ay que rico mucha gente dice que huele a plátano ay que delicia que delicia bueno este lo voy a aplicar aquí en mi muñeca nada más voy a poner una porque voy a terminar aquí totalmente perfumada híjole que rico es un olorcito es que también es frutal es muy frutal así como exótico también tiene notas que ahorita no sé cuáles tiene pero si me da esa sensación como que huele a plátano poquito este considero que es un olor como más madurito sí como para chicas más maduritas no sé como de 20 en adelante pudiera ser porque bueno ya sabemos que los aromas no tienen ni sexo ni tienen edad pero sí así siento que es es un aroma muy diferente a otros de esa pues de esa marca de Marc Jacobs ay que rico que rico que rico ay que delicias de verdad estoy sorprendida Sens me sorprende cada día más es delicioso perfecto ay no que ricura bueno vamos con esos cuatro vamos a ver que otro porque ya ahorita ya ni recuerdo que otro le pedí ya por aquí estar ya grabando pues la verdad es que se me va se me olvida cual le pedí y bueno vamos a ver cual otro viene este es ay este es el que les decía bueno este lo voy a dejar para el último si me voy a ir con este otro bueno van cuatro este es el número cinco este este yo se lo pedí este es el molécula uno es un perfume nicho bastante carito por cierto un frasco súper simple el original bueno viene con su etiqueta en negro me imagino porque es unisex no lo sé pero ya había escuchado comentarios muy positivos de este perfumito o bueno no tan positivos muchos decían como que no duraba mucho el olor como que no lo podían percibir muy bien pero bueno ahorita ahorita lo vamos a checar a ver qué tal tenía muchas ganas de probar este perfume ay dios de mi vida ay no esto es una delicia déjen dónde lo voy a aplicar aquí tampoco no sé qué notas tenga pero pues sí siento que sea como unisex o sea es un olor ligerito no es tan abrumador ni tan potente no es muy fuerte pero bueno dejen que seque un poquito más porque sí lo siento un poco alcoholoso en la salida aunque aquí en el secante no ay dios mío es un olor entre maderosito un tanto cítrico pero sí totalmente unisex es como les digo un olor sutil pero muy cautivador es un olor totalmente de cautivarte un olor caldillo muy rico dios mío ya es uno de mis favoritos se los juro lo estaré probando ay no qué delicioso este es el si les dije si les dije verdad molécula 01 de moléculas excéntricas bueno en español así es o molécules excéntricas ya saben que mi inglés es una cosa muy fea pero bueno es un perfume nicho es el molécula 01 ya lo había escuchado la verdad es que mucha gente estaba como prendida de este olor había comentarios positivos comentarios no mucho o más bien un poco negativos como de que no era un perfume que el precio se les hacía súper caro para lo que era el perfume y bueno muchas cosas entonces dije vamos a ver qué tal ay no es que está delicioso es un olor maderosito ligero y tiene cítricos también así lo puedo percibir pero muy rico es riquísimo y yo estoy sudando perdón perdón es que se los juro como no me traje el ventilador está haciendo un calor horrible o bueno yo aquí lo siento y bueno pues aquí está en su etiqueta negra también de 30 mililitros ay es una delicia esto es una delicia es uno de mis favoritos y bueno para hacer con broche de oro le pedí también este es el más así reciente reciente lanzamiento y es el toy 2 bubble gum es el osito rosa para que lo puedan identificar ahí está toy 2 bubble gum también el 33% todos vienen con su atomizador y su tapa en ese tono dorado muy luminoso muy bonito miren este también trae su etiqueta nueva y bueno ya conozco el olor porque también Jessica lo tiene y bueno lo pude percibir cuando la vi la última vez de hecho ay que rico estoy loca yo de verdad déjenlo aplicar acá este es un olor más potente que el original obviamente rápidamente le puedes sentir ese olorcito a chicle a chicle de frutas dulcecito como a fresa muy frutal y también me da esa sensación de que huele como a frutitos rojos ahorita ahorita no se las notas pero es así totalmente ese olorcito que se percibe a chicle un olor súper juvenil también del diario lo puedes usar cuando quieras es un aroma muy casual ay que delicia para usar cuando quieras realmente o sea no tiene edad obviamente como todos pero si lo siento que es como para niñas y sin límite de de edad ay que rico huele a chicle yo estaba el otro día les había comentado en un grupo que a mi el original me duró poquito más de una hora si los primeros 15 minutos me dio ese olorcito como a chicle muy rico ya después me dio un olor como a zarzamora algo así no sé y poco a poco se fue desvaneciendo el olor o sea me duró una hora así como les comento este no sé cuánto me vaya a durar la verdad pero si tiene una salida más potente que el original se los puedo jurar y bueno pues está súper bien pues este era como el que tenía más expectativas ay de a qué va a oler qué onda qué tal y se parece muchísimo pero como les comento este es más potente que el original mucho más espero que pues que si dure mínimo unas cinco o seis horas porque de verdad una hora y para el precio que tiene el otro la verdad no es como conveniente adquirirlo o en mi caso no y bueno pues ya tengo esta increíble opción ya saben que bueno sens es este ese esa perfumería que que todo mundo necesitábamos porque en realidad me sorprende como les digo cada día ya tengo seis nuevos aromitas que voy a disfrutar ahorita ya no sé cómo los apliqué ya está aquí todo revuelto pero bueno me encantaron voy a estar dándoles más uso porque ya saben que yo diariamente diariamente aunque use perfume del que use de pronto ya en la tardecita si uso los desees pues para probarlos disfrutarlos porque nunca me voy a cansar entonces bueno muchísimas gracias por haberme mandado estos nuevos aromas ya saben que en la parte inferior en caja de información les voy a dejar su página y el teléfono donde se puedan contactar para que pidan los perfumes ahí los pueden pedir ya saben hacer cotizaciones de hecho ya en la página pueden pedirlos directamente y está súper súper bien estoy encantada y bueno ya saben muchísimas gracias por haber llegado hasta este minuto del video que bueno ya casi son 23 minutos Dios mío no olviden suscribirse recuerden que es gratis y espero que siempre lo sea también no olviden compartirlo si ustedes gustan y la campanita si oprímala hasta que salgan los ecos y así no se pierdan ningún video que suba muchísimas gracias que ricos que ricos y bueno pues nos estamos viendo en un próximo video cuídense muchísimo hasta pronto no se pierdan